Dicen que en el amor también se llora y que no me han visto jamás llorando Dicen que yo no sé que son amores y que mi corazón no ha palpitado Dicen que estando lejos también se llora Pero no saben que, que cuando, cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí y nadie en el mundo pueda convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí y nadie en el mundo pueda convencerme de que me separe de ti Dicen que yo no sé que son amores Y que mi corazón no ha palpitado Dicen que hay un vacío dentro de mi alma Pero no saben que, que cuando, cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo pueda convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo pueda convencerme de que me separe de ti Cuando me enamoro yo le doy la vida Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí Y nadie en el mundo pueda convencerme de que me separe de ti Y nadie en el mundo pueda convencerme Esa es la vida y es la vida La vida la vida